Seguimos recorriendo, en este caso, obras del área de salud. Hoy estamos en el histórico hospital vecinal de Villa Maipú, que tenemos un convenio con la unión vecinal, de manera que acá se va a convertir en un centro de salud municipal, que va a tener dos plantas, siete consultorios en la planta superior, dos consultorios en la inferior, con odontología, con farmacia, con un office de enfermería importante, y bueno, para dar servicios a una comunidad muy grande como la de Villa Maipú, que hoy tenía que transitar más cuadras para llegar a un centro de salud. Así que estamos contentos, está avanzando la obra, y bueno, en el marco de esta pelea sanitaria con la pandemia, con el coronavirus, con la cantidad de casos que esta segunda ola está generando, construyendo espacios sanitarios, centros de salud, para también acompañar en los barrios las necesidades y la angustia de la gente. ¡Gracias!